Buenas tardes señores directores, profesores y profesoras, padres de familia y estudiantes en general de la institución educativa Feo y Alegría número 11. El día de hoy vamos a empezar con nuestro día de logro 2020 que será virtualmente. Mi nombre es Nayeli Guamani López y pertenezco al sexto siglo. El día de hoy tengo el agrado de poder representar al curso o el área de ciencias sociales. El curso de ciencias sociales tiene tres competencias, que es construir interpretaciones históricas, gestionar responsablemente el espacio y ambiente y gestionar responsablemente los recursos económicos. A continuación podremos ver todos nuestros trabajos que hemos venido realizando durante esta pandemia. Les pediría de corazón que escuchen y observen atentamente. Muchas gracias. 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 Gracias.